El lindo momento que fue mi perdición No es desde ese día que no se gustó el amor Tú ya no me guinas, yo ya no te importo Y si me disminuyo, tú me gritas que va a ir Y con el futuro de la paz, con el futuro de la paz Y con el futuro de la paz, con el futuro de la paz Y si te gustan bien, hasta el futuro de la paz Y ahora no saldrá ¡Eres un espejo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!